Seguimos en el Congreso de la República y el tema Darwin Espinosa desde el domingo en Chapa Firmas. Así es, así hemos denominado esta investigación que hizo el programa de Punto Final, la unidad de investigación de Latina Noticias y el reportaje fue emitido en el programa Punto Final. Luego de esto, tanto la Procuraduría como la Comisión de Ética del Congreso anunciaron investigaciones al conegista Darwin Espinosa de Acción Popular. ¿Y esto por qué? Porque obligaba aparentemente a sus trabajadores a recolectar firmas para la creación de su partido político. Hoy iba a sesionar, mañana sesiona la Comisión de Ética, mejor dicho, el lunes no pudo sesionar por falta de coru. Vanessa Sánchez Bifi está en este momento en el Congreso de la República y tiene información para nosotros. ¿Cómo estás, Vanessa? Bueno, ahí está con Alejandro Bazán, ¿no? Con Diego Bazán. Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética. Así es. Bueno, pero digamos, una pregunta chiquitita. ¿Estaba Darwin Espinosa hoy día o no en el Pleno, Vanessa? Ajá, Vanessa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Katia, Juan Carlos, muy buenas noches. Así es. Sí, el congresista Darwin Espinosa ha estado presente el día de hoy en el Pleno del Congreso. Lo hemos visto en el hemiciclo, lo hemos podido registrar. Pese a que el día de hoy también hay que tener en cuenta que es una sesión del Pleno semipresencial. Y precisamente el caso de este parlamentario se va a ver el día de mañana en una sesión extraordinaria en la Comisión de Ética. Y es por eso que nos acompaña el presidente de este grupo de trabajo, Diego Bazán, a quien le damos la bienvenida para el Buenas Nuevas, Malas Nuevas, congresista, que se tiene previsto para el día de mañana. El día lunes se frustró, no hubo la cantidad de congresistas que se necesitaban, pero para el día de mañana, ¿usted cree que sí van a asistir los congresistas? Sí, por supuesto. Yo tengo la confianza que mañana van a asistir de manera presencial. No hemos querido retroceder de ninguna forma a la virtualidad. Hay que recordar que la Comisión de Ética es la única comisión del Congreso que se sione de manera presencial. Y creemos que retroceder, por supuesto, no es lo adecuado. Tenemos que continuar con la presencialidad. Mañana tienen que asistir, sí o sí, los congresistas. No hay excusa. Va a ser una hora antes del inicio del pleno. Y nos dé el tiempo suficiente para que, en esta sesión extraordinaria, podamos votar el tema del congresista Darwin Espinosa. ¿Pero puede explicar también a quienes están ahorita sintonizándonos qué exactamente se va a votar el día de mañana? ¿Qué se va a dar cuenta en esta sesión? En este caso, yo pedí que de oficio la Comisión de Ética vea el tema. Y, por supuesto, lo primero que se tiene que votar es el inicio de un proceso de indagación. La indagación dura, procede a aprobarse el tema, la indagación dura cuatro semanas. Luego de ello, tenemos un proceso de investigación que duraría cuatro semanas más. Y ya se dé el tiempo para el informe final. En un plazo máximo de dos meses y medio tendríamos ya de aprobarse estos temas. Tendríamos ya alguna sanción en cualquiera de... Sea, no me refiero específicamente al caso del congresista Espinosa, pero en cualquiera de los casos. Quiero recordar también que durante mi presidencia hemos reducido de siete meses a dos meses y medio máximo los plazos para sancionar a un parlamentario que cometa una falta ética. En este caso, digamos, cuando se dé cuenta de esto, van a poder, digamos, mostrarse todos los elementos que se ha podido recopilar en este reportaje de punto final, donde hay videos, hay varias evidencias que, digamos, la juega en contra del congresista Darwin Espinosa. ¿Todo eso se va a ver en esta denuncia? Por supuesto, ya en el proceso de indagación lo que corresponde es revisar de manera muy minuciosa, de iniciarse el proceso de indagación ya de manera muy minuciosa, por supuesto, el reportaje. Resulta la denuncia, por supuesto, bastante grave. Y creemos importante valorar todos los elementos que ahí existen, ¿no? Que en el propio reportaje se pueden ver. Así es. ¿Y ahora qué va a pasar si mañana no llegan al colmo, congresista? Porque ahí existen varias posibilidades, pero ya pasó el lunes. ¿Qué va a suceder si es que va? No, yo creo que mañana, he conversado con la mayoría de miembros, existe la voluntad de asistir, por supuesto, todos de manera presencial. Sería realmente responsable. Y yo le pido a la presa, por supuesto, que esté atenta y vea que congresistas actúan de manera responsable y hacen su trabajo en la Comisión de Ética. Vanessa. Si alguno de ellos no puede ir, que renuncie, por supuesto, no está preso para estar en la Comisión. Vanessa, entonces los congresistas, los integrantes de la Comisión de Ética, sí le han asegurado participación mañana para dar corum al grupo de trabajo, el congresista Bazal. Por lo que dice el congresista es que sí ha conversado con algunos congresistas. ¿Usted ha conversado con la mayoría de congresistas de los integrantes de su grupo de trabajo? ¿Esto quiere decir que sí va a ir la mayoría? ¿Le han asegurado? Sí, por supuesto. He conversado sobre la importancia de sesionar. Hemos visto frustrado el día. Sí, me ha asegurado la mayoría que va mañana a participar de manera presencial. Además, lo que señala también aquí el presidente de ese grupo de trabajo es que no van a retroceder a la virtualidad. Porque en algún momento el día lunes, Katia, Juan Carlos, se había planteado que se retorne a la semipresencialidad para que algunos puedan conectarse este jueves de manera virtual, pero no se va a retroceder. La Comisión de Ética va a seguir sesionando de manera presencial. Es la única comisión que lo hace en estos momentos. Porque incluso aquí en el pleno se ha retrocedido los días miércoles o los jueves. Es obligatorio que todos asistan. Sin embargo, el día de mañana, entonces, es el único tema, ¿verdad, congresista? Vamos a ver mañana también un tema más, que es el caso del congresista Tello. Es el informe final. Pero quiero agregar además que hay casos excepcionales, como el caso de congresistas que pueden estar fuera del país, que solicitan, por supuesto, de manera responsable, votar. Así que para ellos sí se les va a habilitar. ¿Hay unas excepciones? Sí, un par de excepciones máximo por sesión, que creo que es lo que corresponde. ¿Y lo que permite reglamento? Sí, por supuesto. Es lo que permite reglamento por temas de salud y por temas de viaje al extranjero. No se otorgan las licencias, pero de ninguna forma se pueden permitir tantas licencias como las que sucedieron el día lunes. Y lo que corresponde es que también la comisión solicite el descuento de haberes, como corresponde. ¿Y qué es lo que va a pasar con los congresistas? Que no vayan, por supuesto, se les va a descontar por no asistir. ¿Paso el día lunes? Sí, también. ¿Cuánto se les va? Fueron nueve finalmente, solo a cuatro se les ha validado. A los demás se les va a descontar, por supuesto. El caso de Edgar Tello fue una investigación también aquí de Punto Final. También de Punto Final, claro. Y se hablaba de que más bien el informe era blandito con Tello. ¿Qué dice el informe sobre el señor Edgar Tello? Se cuestionó respecto a este informe también de congresista Edgar Tello, que este informe, digamos, no llegaba a sancionarlo concretamente, pese a algunas evidencias que también se presentaron en el programa Punto Final. ¿Qué dice este informe? Bueno, no puedo adelantar lo que dice el informe. La información que ustedes tienen es probablemente algo que se haya filtrado, pero como todavía el caso se va a presentar mañana, yo no puedo adelantar un tema al respecto. Lo que sí es claro es que se está pidiendo una sanción. Pero no suspensión, no se está pidiendo suspensión. Se está pidiendo sanción que podría ser llamado de atención, pero no suspensión para el congresista Tello. Claro, es lo que señala, que se ha adelantado. Sin embargo, no sé si podría darnos... ¿Se plantea la suspensión en este caso? ¿No podría adelantar? No puedo adelantar porque la información que tienen es por lo que se ha filtrado, pero como presidente de la comisión no puedo adelantar el informe antes de que se lea en la propia comisión. Bien. Gracias, Vanessa, por esta comunicación. Gracias también al congresista Diego Abazán por estar atento a contestar estas preguntas. Retomaremos, en todo caso, si es que hay alguna otra información importante en el Parlamento con Vanessa Sánchez, Bifi, que es el segundo apellido, para tener más información en relación a esto que pasa en el Parlamento, porque como señalábamos, Katia, bueno, si bien, como dice Diego Abazán, no puede revelar el informe que será hecho público mañana, ya había algunos trascendidos en relación a que más bien el pedido de multa o la sanción que se le daría el congresista Edgar Tello, quien fue denunciado por uno de sus trabajadoras de que le estaba obligando a comprar una maquinaria, nada menos para utilizar en el despacho, para, digamos, casos del propio congresista. Y en su condición de embarazada. En su condición de embarazada. En su condición de embarazada, incluso fue retirada, tuvo que hacer un juicio al Congreso. Tuvimos varios informes, ¿no? En relación a eso. Está todavía en la Sunafir este tema laboral. Así que vamos a ver qué pasa, finalmente, si se conoce cuál es esta sanción que se le va a aplicar a Edgar Tello. Y esperemos que se vea mañana, ¿no? Que haya corum. Ya el congresista Diego Bazán ha señalado que los integrantes del grupo de trabajo han asegurado su presencia en la Comisión de Ética. Vamos a estar atentos desde muy temprano con nuestras cámaras en el Congreso de la República, en la Comisión de Ética del Congreso, que va a sesionar a las 8 de la mañana. Y vamos a estar atentos a ver si llegan o no llegan los congresistas y quiénes son los que casualmente van a faltar también. Porque hay llamas que se tienen que ver. Y ahí se tiene que dar cuenta de la investigación de oficio al congresista Darwin Espinosa también. Ojo con esto. Vamos a estar mañana muy atentos. En lo que se refiere a Darwin Espinosa, él ha elaborado, ha lanzado una hipótesis en relación a sus trabajadores que les había dado licencia, dijo. Les había dado licencia, por eso él no sabía que estaban recopilando firmas, que estaban entregando pelotas. Sí, él ha tenido ensayado su defensa. Claro, tiene sus cuartadas. Pero vamos a escuchar a José Chevasco, que ha sido oficial mayor del Congreso, tiene experiencia parlamentaria, sobre este tema, sobre estas licencias, que habría otorgado Darwin Espinosa, por lo cual no se enteró que estaban haciendo los trabajadores de su despacho. Y qué le podría esperar, además, al congresista Espinosa en la Comisión de Ética del Congreso. Vamos a verlo. ¿Qué razones obligan a otorgar licencia? ¿Razones institucionales o razones del servicio? Esas razones tendrían que estar especificadas en el documento que el parlamentario habría remitido a la Oficialía Mayor del Congreso. El reglamento es muy claro. El parlamentario per se no otorga la licencia o el personal porque él quiere. Que tanto las instancias del Congreso como la Comisión de Ética y las instancias penales como la de Fiscalía de la Nación tomarán las cartas en el asunto, ¿no? Para evaluarlo si según ello procederá algún tipo de sanción. Ahí ya está. Entonces, Che Vasco, sobre este tema, no es que se diga que voy a dar licencia, sino que tiene que haber razones objetivas. En fin, que además, Katy, esta defensa de que, bueno, yo no sabía qué están haciendo mis trabajadores, bueno, la verdad que es bastante rala, ¿no? Es casa. Sí, no, definitivamente el congresista Darwin Espinosa va a tener que dar explicaciones no solo al Congreso de la República, sino también al Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado ya ha estimado o está en el proceso de estimar una reparación civil y ha estimado que por lo menos 12 años de prisión son los delitos por los que se le investigaría concusión y peculado de uso por usar los instrumentos del Congreso de la República para la formación de un partido político, es decir, para un tema personal, ¿no? Y concusión por haber presuntamente obligado a sus trabajadores a recolectar estas firmas en estas provincias, en Ancash todavía, ¿no? Además, donde hay mucha necesidad de la gente, nos explicaba Ana Briseño, que fue también la que hizo el seguimiento de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, cómo les regalaban pelotas a cambio de firmas, ¿no? Y eso también era lo que generaba mucha indignación en la gente. Bueno, se suele, lamentablemente, y es una costumbre, no solamente, digamos, en estas regiones, en la propia capital, en fin, de recopilar firmas a cambio de algo, ¿no? Una galleta, un paquete de fideos, en fin, no se le da el valor que tiene estampar una firma en un planillón para un partido político. Medianamente podríamos preguntar quién está detrás o quién es la cabeza o quién se está tratando de inscribir. Es decir, démosle valor a lo que representa nuestra firma amparando la presentación de un movimiento, un partido político, porque nunca sabemos, finalmente, qué hay detrás, ¿no? Qué intereses tienen. Y además, esto de regalar cosas, Katia, por una firma como que no es lo que debería ser. Sí, claro, definitivamente, definitivamente. Pero vamos a ver qué sucede con el congresista Darwin Espinosa.